No te bendigo, no te pierdo, no hay mamas de los cantidades Y con la luz de la vida sin que ahogar la decepción No te bendigo, no te bendigo, no te bendigo No te bendigo, no te bendigo, no te bendigo No te bendigo, no te bendigo, no te bendigo No te bendigo, no te bendigo, no te bendigo No te bendigo, no te bendigo, no te bendigo No te bendigo, no te bendigo, no te bendigo No te bendigo, no te bendigo, no te bendigo No te bendigo, no te bendigo, no te bendigo No te bendigo, no te bendigo, no te bendigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!